¡Mateo! ¡Mateo! ¡Laucano! ¡Seguro! ¡Uno solo! ¡Sacala! ¡Mateo! 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 ¡Levantá la cabeza, Anita! ¡Santá vos! ¡Santá vos! ¡Mateo! ¡Arriba! Adiós. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos Alejo! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos Alejo! ¡Dale! 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 ¡Dale Mateo! ¡Dale Mateo! ¡Dale Mateo! ¡Ven, compañeros! ¡Anda, anda! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, pero está suave, está suave! ¡Gracias! ¡Gracias!